En esta celebración especial con el Monseñor Luis Enrique Rojas, se ha llevado a cabo la misa en honor, por supuesto, hoy de la Virgen Nuestra Señora del Amparo. Ese mensaje de mucha fe hoy cuando el pueblo del Amparo acude a presidir esta misa. Bueno, muy contento y siempre agradecido con Dios que me brinda la oportunidad de venir a esta celebración. Son ya varios años celebrando la solemne Eucaristía a la Santísima Virgen del Amparo, Nuestra Señora de la Asunción, hoy 15 de agosto. Una liturgia hermosísima, preparada por los niños, los representantes, los catequistas de la comunidad. Hay que seguir trabajando a los niños, a los jóvenes en nuestras comunidades y es una responsabilidad de todos los adultos y de manera muy especial desde la familia, desde la escuela, el liceo y la parroquia, para que la Santísima Virgen tenga siempre esa ofrenda tan hermosa. Que este día de la asunción de Nuestra Señora nos lleve a reflexionar sobre el papel que están jugando las madres o cumpliendo las madres de familia en sus casas junto a sus esposos, siguiendo el ejemplo de esa familia de Nazaret. Que Dios bendiga a la comunidad del Amparo, felicitaciones al Padre Vicente y a todos los que hoy se dieron cita acá, a las autoridades civiles de acá, del municipio, tanto de Tobar como de Sea, que estuvieron presentes. Dios bendiga a todo ese pueblo de Dios que siempre rinde homenaje a nuestra Madre del Cielo. Así es, gracias a Monseñor Luis Enrique Rojas. Vamos a escuchar también brevemente el mensaje que nos trae el alcalde del municipio, sea Víctor Bustamante, cuando hoy también vino a acompañar al pueblo del Amparo a la celebración de la Virgen del Amparo. Bueno, inmensamente feliz de estar compartiendo una vez más aquí en esta parroquia, parroquia a la que ya tengo mucho cariño, hemos compartido en varias oportunidades ya, lo hemos acompañado a celebrar esta fiesta y por cierto, pues siempre se votan, tienen una creatividad enorme para manifestarle ese amor y ese cariño a Nuestra Señora del Amparo y expreso a ellos mis más sinceras felicitaciones y que sigan así, sigan realizando ese trabajo y llenando de fe y esperanza desde los más pequeños hasta los más grandes.